Y aquí venimos mis amigos con tinta y sabor mayo, los polluelos ¡Oye burrito! ¿Por qué vienes tan borracho? Pues es que me dijo el maestro que conoce la silla, sí, pero en la boleta no en la panza ¡Ah! ¿Cómo eres cabezón? Un burriquito muy cabezón fue a la escuela y nada aprendió Un burriquito muy cabezón fue a la escuela y nada aprendió El burriquito se preguntaba por qué no había aprendido nada El burriquito se preguntaba por qué no había aprendido nada El burriquito era muy tonto porque su nombre lo decía todo El burriquito era muy tonto porque su nombre lo decía todo Un burriquito muy cabezón fue a la escuela y nada aprendió Un burriquito muy cabezón fue a la escuela y nada aprendió Y desde Sinaloa, para todos los pueblos, Lloremes, Mayo, Yaqui y Guariquío también Y puro Sonora Un burriquito muy cabezón fue a la escuela y nada aprendió El burriquito se preguntaba por qué no había aprendido nada Y ni buru y ni catuazúa porque un meteuato te amaste día El burriquito era muy tonto porque su nombre lo decía todo Y ni buru te pacobará, escuela psiquiquita y talla Un burriquito muy cabezón, fue a la escuela y nada aprendió Gracias por ver el video